Un año más, el segundo consecutivo, la Agrupación Fotográfica San Dionisio, con la colaboración del Ayuntamiento, llenará los espacios expositivos municipales de la obra de sus componentes gracias a la iniciativa Fotogenia Jerez 2016. Las exposiciones fotográficas se realizarán en distintos sitios, lugares del Ayuntamiento, como son los claustros, la Pescadería Vieja, el Palacio de Villavicencio, la Sala Salvador Díez de Villavicencio también, la Sala El Molino, la Sala Arte Diario de Jerez, la Sala Compañía. Habrá talleres, conferencias y, bueno, un poco yo creo que es una programación amplia que también no se descuida en nada en Jerez en el tema cultural. En esta ocasión estará dedicada a los componentes ya desaparecidos y que serán recordados a través de su obra. Entre ellos, Juan Luis Corrales, Mariano Cristóbal, Servando Estrade, José Fernández, Antonio Hidalgo, Eduardo Pereiras, Manuel Rodríguez, Fausto Santa Bárbara y, con especial mención, Adrián Fatou, recientemente fallecido. Que todos nuestros planes de la segunda fotogenia que íbamos a realizar, pues cambiaron, se trastocaron ante el luctuoso suceso del fallecimiento de Adrián Fatou. Entonces nuestros planes cambiaron y nos ceñimos directamente a ensalzar su figura y la de aquellos otros compañeros que ya no nos acompañan. Bueno, nos acompañan desde arriba, nos están cuidando, están cuidando la fotografía y están en nuestro recuerdo permanente. Fotogenia arranca el próximo 10 de junio con Adrián Fatou en Arte Diario. El próximo lunes, 13 de junio, a partir de las 12 del mediodía, desde la Plaza del Arenal, la Agrupación San Dionisio ofrecerá una visita guiada a todas las exposiciones para familiares e interesados, entre otras citas. No olvidar que el día 9 se realizará la exposición de Adrián, se inaugurará en Arte Diario. No sé qué motivo ha habido, pero se va a inaugurar un día antes. Pero estaremos también más íntimos allí con él, en esa exposición. Ya el 10 se inaugura, tendremos la mesa redonda dedicada a Adrián, que es lo que le vamos a dedicar a él. También tenemos el día 24 la entrega de trofeos de todas las exposiciones que pasan por la torre. Así que va a ser un Fotogenia bastante completito. Esta cita fotográfica nació con vocación de continuidad, por eso desde la Agrupación San Dionisio ya han adelantado que están organizando la próxima edición.